Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cinefilia. Como todos los sabrosos, saluda Luis Kramer y aprovecho para saludar a mi co-equiper, a Diego González, en la operación técnica. Hola, Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos, Luis, y para todos y todas oyentes. Y todes también. Y todes, y todes, y lo que sea. Perfecto, buenísimo, Diego. Bueno, tenemos un programa muy interesante a lo largo de estas dos horas, pero antes y como siempre, por supuesto, vamos a dar a conocer los premios que tenemos para hoy. Atención, ¿eh? Tenemos en primer lugar, como todas las semanas, el libro de Maximiliano Curcio de la editorial Vuelta a Casa. Hoy sorteamos grandes autores del cine mundial, una cierta tendencia de la historia. Lo vamos a sortear entre todos aquellos que se comuniquen con nosotros y acierten a la consigna de hoy, que además se va a ver incrementado este premio con un obsequio especial de la gente del Festival Fitba, del Festival Fitba Online 2020, tenemos cinco pases gratuitos para ver la película City Hall, el documental en estreno exclusivo en Latinoamérica. Es el documental de Frederick Weissman. Así que es una gran oportunidad para poder participar de la consigna de hoy. Quienes tengan esa posibilidad tendrán el acceso entre el día de mañana y el 30 de este mes. O sea, son 10 días para poder tener la posibilidad de ingresar a un link que les vamos a dar especialmente a aquellos que hayan sido seleccionados como los ganadores de hoy. Y bueno, sin más, nos vamos a la consigna de hoy. Queremos saber el nombre de la película interpretada, porque como todos ustedes saben, la consigna siempre se basa en uno de los estrenos de la semana. Hoy nos metemos con Giro de Haces y dentro de esta película con su protagonista, Juan Grandinetti, que ya lo vamos a tener en minutitos aquí con nosotros hablando de esta película. Y a propósito de Juan Grandinetti, les preguntamos o les pedimos que nos identifiquen el nombre del film en el que este actor personifica a un hermano que tiene que viajar a una ciudad costera para esparcir las cenizas de su madre muerta. La respuesta a nuestro correo, radiocinefilia.jotmail.com Ya hay gente participando, pues ya hay gente que ha visto la consigna de adelanto en las redes. O si no, en el resto de nuestras redes, radio-cinefilia en Twitter, cinefilia-radio en Facebook o arroba radiosinefilia en Instagram. Tenemos ahí a Carolina y a Juan ya en línea. Bien, perfecto. Bueno, como les decía antes, justamente este jueves se dio a conocer en la sección Jueves de Estreno en las plataformas Cinear Play y Cinear Estreno, Cinear TV, la película dirigida por Sebastián Tavani, me refiero a Giro de Haces, y ya están conectados por Zoom, me está informando Diego, por supuesto, dos de sus actores protagónicos, protagonistas. Me refiero a Juan Grandinetti y a Carolina Copelioff. Hola, ¿cómo están ambos? Aquí Luis Kramer los saluda. Buenas, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás Carolina? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás Juan? Bien. Todo bien, gracias por esta invitación. No, por favor, un placer. Hola Juan, también te saludo. Ah, lo tenía silenciado, perdón, acá estoy Luis, hola. Todo bien, hola, hola, ¿cómo están? Chicos, vamos a empezar a hablar con ustedes sobre una película que reúne magia y amor. A ver, ¿quién quiere empezar? Juan. Bueno, como bien dijiste, es una película que reúne magia y amor. Es la historia de un amor que, en este contexto, en un grupo de amigos y amigas que hacen magia. Y, bueno, como primer película argentina que habla y que encara esta postura y esta visión de la magia, me pareció como un desafío muy lindo poder formar parte y, además, aprender un poco de ese lado, ¿no? Que uno, bueno, por lo menos en mi caso yo de chico disfrutaba mucho de la magia y aceptaba ser un poquito engañado. Y, bueno, ahora también aprendiendo a engañar un poco y a sorprender a la gente es una oportunidad que me dio esta película, junto a, lógicamente, su director y, además, cartomado Sebastián Tavaño. Ok, y en tu caso, Carolina, contanos tu primer protagónico, además, ¿no? Sí, sí, yo ya había hecho otra peli que todavía no se estrenó, pero sí, esta es la primera, así que se estrena, que protagoniza, así que para mí es un placer. Y compartir también con Juan, con Sebas, con toda la gente del equipo, es un placer para mí haber participado. Y esto, como una peli diferente, distinta, el mundo de la magia, que al menos para mí era un mundo bastante desconocido. Así que me parece que siempre está bueno aprender nuevas cosas y meterse en nuevos mundos. Y, bueno, eso. Perfecto. Y también me informan ahora que se acaba de conectar Sebastián Tavani, su director, que acaba de ingresar a la plataforma de Zoom. Hola, Sebastián. Acá Luis Cramer. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Sonato va para todos. Muchas gracias, igualmente. Sebastián, bueno, acá estábamos comenzando a hablar con Juan, con Carolina, acerca de lo que es esta unión, por así decirlo, entre cine y magia. Contame por qué decidiste a linkear ambos conceptos en una temática tal vez novedosa para el cine argentino. Bueno, fueron dos de mis pasiones, el cine y la magia, y la idea fue juntar esas dos cosas. Yo no quería hacer un documental de magia, sino hacer una historia de amor en un contexto que es la comunidad mágica. Y además, eso me permitía también ir un poco más allá de lo que es la comedia romántica común. Ir un poquito más al género de fantasía o cuento de hadas y juntar, digamos, el género con otro género. Una comedia romántica con un otro género. Entonces fue como una conjunción de géneros, al mismo tiempo que presentar, obviamente, lo que es la magia, los diferentes estilos de magia, los diferentes magos, y llevarlo un poquito más allá hacia lo fantástico. ¿Cuál es tu referente en cuanto a comedia romántica, Sebastián? ¿Podemos decir que viene del palo de la comedia romántica americana? Sí, qué sé yo, puede ser, puede ser. Si uno se pone a pensar en la comedia romántica, automáticamente pensamos en comedias románticas norteamericanas. Después quizás vayamos a la francesa, ¿no? Y un poquito después a la inglesa. Es muy difícil, digamos, una comedia romántica de otras latitudes que nosotros tengamos referencias. Puede ser, digamos, si lo podemos pensar en cine chino. Bueno, tenés el Bollywood, ¿no? Pero Bollywood es totalmente diferente. Tiene otra, digamos, es otra representación, digamos, culturalmente estamos muy lejos de lo que es Bollywood. Pero yo creo que sí, sí. Me parece que también es, por lo menos con la peli, es buscar algo autóctono. No hacer una copia, ¿viste? Claro. De alguna comedia especialmente norteamericana. Yo te hago esta pregunta porque si uno escucha la banda musical de tu película, Sebastián, es como si le abrieran la puerta para ingresar en el mundo de la fantasía hollywoodense. ¿No opinás lo mismo? Bueno, eso es a propósito. Yo llamé a Eric Kuchavatsky, que él estudió en Berklee y él fue orquestador de Randy Newman, el que creó la música de Toy Story. Claro. Entonces, desde el primer momento fue, sí, nos estamos acercando quizás a una sensibilidad más hollywoodense y la música va por ese lado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Ok, ¿y cómo fue, digamos, tu construcción acerca de la magia y cómo fuiste guiando a los actores en ese mundo? Bueno, fue complicado. Nosotros teníamos una serie de efectos de magia que iban a aparecer en la película. Hicimos un desglose y después estaba asignado a cada personaje. Y cuando hablamos, por ejemplo, con Juan, fue un año antes. Por suerte, la película, por suerte, entre comillas, la película se atrasó y eso nos permitió que Juan practicara más. Entonces él tuvo casi un año para entrenar. Y así fue con todos, ¿no? Le fuimos asignando, digamos, un estilo a cada uno, ¿no? Juan hace cartas, no hace otra cosa de magia. Telma, por ejemplo, hace magia medio de salón, lo que se llama Parlor. Esteban Pérez hace magia de grandes ilusiones o de escenario. Él nunca, de hecho, hay una conversación que medio como lo bardea Juan diciendo, no, yo no hago cartas. Y le dice a Telma que si fuera esto de un metro de algo, puede ser, ¿viste? Eso también es una interna que existe en los magos, ¿no? Los magos de escenario, los magos de cartas o clausaperos, como se llama. Entonces fue así, fue asignar los estilos de magia a los personajes y que ellos se entrenen. Bueno, la acabas de nombrar, Sebastián, a Telma. Y le vamos a dar la bienvenida que acaba de ingresar también a la nota. Hola, Telma, ¿cómo estás? Acá Luis Cramer te saluda. Hola, ¿cómo estás? Luis, no me ando a la cámara. Ah, mira, bueno, no importa, vamos a comenzar por audio. Seguramente Diego te va a dar la participación de que puedas ingresar por la cámara, pero en el interín te pregunto, ¿cómo fue tu relación con la magia del salón que está vinculada al personaje que te tocó interpretar? La verdad es que todo mi vínculo con la magia es esta película. Yo nunca antes había tenido mucho contacto y mucho menos ejecutándola. Así que empecé como a entender la diferencia entre un tipo de magia y otra a través del proceso. Empecé de ensayos donde me fueron entrenando. Les juro que estoy haciendo todos mis intentos porque no puedan ver, pero me parece que no les voy a poder dar el gusto. Y la verdad es que es un tipo de magia que para mí tiene algo, se llama magia del salón y tiene como algo de mucha elegancia y de seducción. Es una magia que me parece que tiene algo en ese sentido que es precioso. Y después los trucos que son con cartas me parecen fantásticos porque son como portátiles. Esas son las dificultades de mi tipo de magia que no la puedo hacer en cualquier lado porque no es que está con un mazo de cartas y puedo ponerme a hacer trucos, sino que es un poco más complejo. Bien, y también por último y finalmente le damos la bienvenida al quinto, a la quinta en este caso actriz Romina Gaetani que no casualmente entiendo nos va a contestar ella y lleva como personaje el nombre de un gran ilusionista que es René. Hola Romina, ¿cómo estás? Acá Luis Cramer también te saluda. Hola, hola a todos, todas. Juan, Sebas, Karol, Tilma, hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Cuando Sebas me dijo que estaba inspirado en René Labán, era muy fan de Chiquita de René Labán. Lo veía siempre por televisión. Así que meterme de nuevo en los archivos de él y volver a repasar todos esos momentos y cosas incluso que no había visto. Me dio muchísima satisfacción. ¿Cómo abordaste, a vos también te hago la misma pregunta, cómo abordaste todo el tema de la magia? ¿Cómo lo fuiste laburando? ¿Cómo te fuiste acercando a toda esta propuesta de Sebastián? Como mi personaje, a diferencia de los chicos y las compañeras, no tenía que hacer ningún truco, así que un poquito ahí no me interioricé, básicamente porque no tenía escenas donde tenía que efectuar ningún truco. Así que, y después lo que me pude haber acercado con la magia es enteramente a lo que hizo René. Después en mi vida, Romina, de tener contacto o de ser, o tener conocimiento, más que tener los magos típicos que te ponen en los cumpleaños cuando sos chiquita, no, no tuve ningún otro acercamiento. Ok, Sebastián, te quería preguntar por qué concebiste esta película como una historia en dos partes. Bueno, no se sabe todavía. Ah, no, no vale, porque cuando uno está viendo la película, claramente vos estás llevando al espectador a la creencia de que va a haber una segunda parte. No, sí, pero yo le digo que no solamente se puede acabar una segunda a eso. Sí, ok, ah, bueno, bueno, o sea, va a haber una segunda por lo menos, esto es lo que me estás diciendo. Exacto. Ok, entonces está bien, reformulo la pregunta y te pregunto justamente, ¿por qué cuando pensaste en Giro de Haces, lo pensaste como una historia o como un vehículo para algo más que una primera parte? Cuando yo empecé a escribir la peli y me concentré en la historia de amor entre Martín y Sofía, quería presentar al mundo de la magia, como ya dije, entonces ahí empezaron a aparecer diferentes personajes. Y de pronto me vi como que la película tenía muchos personajes y había que darle identidad también a todos y presentarlos a todos y además desarrollarlos a todos. Y de pronto me di cuenta que no había espacio, no había tiempo. Iba a ser una película de tres horas y quizás se iba a ir por las ramas. Entonces yo quería concentrarme en el camino de Martín con Sofía. Lo que estamos presentando ahora en la peli es la punta del iceberg. Nosotros hicimos una especie de atisbo, es el pie de la puerta para el mundo de la magia, pero todavía no está desarrollado, está presentado. Entonces recién ahora vemos esto, terminamos de ver cómo ellos se juntan, pero en realidad es un comienzo, es el comienzo de algo. Entiendo. En una próxima parte, ¿vos sentís que se van a incorporar más personajes? ¿O no lo tenés claro todavía? Sí, claro. ¿Ah, sí? No, sí, 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 sí. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, antes de pasar una ronda para los cinco, le voy a preguntar a Juan ¿cuánto tiempo te ejercitaste, Juan, con estos ejercicios de magia que vemos que están a tu cargo? Bueno, también lo que me pasó a mí es que estrictamente así, trucos, trucos, tampoco tiene tantos mi personaje. Lo que sí tiene mucho es manipulación con cartas, digo, desde el casino hasta el manejo de cartas de cualquier cartomago. El objetivo estaba un poco planteado en eso. Desde un primer momento Sebastián aclaró que no quería utilizar dobles y que tampoco quería cortar los trucos, sino que fuesen algo hecho a vivo. Entonces, bueno, fue un lindo desafío y ya desde el primer momento en lo que me hizo mucho hincapié Seba justamente teniendo en cuenta todo esto, era en que me lleve un mazo de cartas, en que camine con un mazo de cartas por la calle, en que me tome un colectivo con un mazo de cartas, incorporarlo a la vida y a la hora de poner la cámara que eso pueda ser creído por el espectador, que evidentemente es un chico que está en contacto con cartas desde pequeño. Ok. Todo esto fue un encuentro, sí, un año previo a la peli, que después, como bien dijo Seba, por suerte, como se quiera ver, pero en este caso vamos a decir por suerte, se atrasó, lo que me dio a mí más tiempo de trabajo. Y bueno, además del trabajo individual, también, bueno, tuve clases con Henry Evans, que nos coacheó a todos los que formamos parte de la peli y tuvimos que aprender a hacer magia. Y Augusto también, Escalice, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. Sí, Augusto Escalice también. Así que nada, o sea, mucha tarea para hacer, pero como cualquier cosa, digo, por más que uno tenga conocimientos o que le compartan conocimientos, si uno no hace la tarea, es muy difícil incorporarlo. Y no por esto, voy a dejar de decir que tuvimos un lujo de profesores en este caso. Ok. Ya que magia para mí tiene que ver con imaginación también, voy a aprovechar para abrir una ronda para los cinco, para preguntarles a los cuatro actores y después a Sebastián aparte, ¿qué les parece cómo continuaría la historia de cada uno de ustedes cuatro en una segunda parte? Empezamos por, bueno, ya que estamos hablando con Juan, empezamos por Juan. No me diste tiempo a pensar nada. Te agarré así, así al toro te agarré. Bueno, a ver, así prontamente dicho, mirá, me cuesta, me cuesta porque me cuesta pensar como Sebastián, entonces no sabría decir para qué rumbo encararía Martín. Sí, sin espobiliar un poco, bueno, sin espobiliar nada, hay algo que sale a la luz a medida que avanza la película, que bueno, que creo que es un gran cambio en lo que a uno como espectador le produce ver a Martín al principio de la película y al final de la película. Digo, hay información que va apareciendo y cosas que van agrandando un poco como el espectro de para dónde podría ir. Sí, yo creo que sería todo mucho más encarado puntualmente para este lado y lo que no puedo, lo que sí voy a arriesgar, que igual no, siento que no es un riesgo porque está bastante presente y latente, es que bueno, el amor también va a ser como un gran pilar. Y estamos todos esperando eso, ¿no? Sí, bueno, yo no puedo decir más que esto, eso ya le corresponde a... Bueno, ya que hablaste de alguna manera del tema, vamos a involucrar a Carolina y le vamos a preguntar lo mismo. A ver, no, creo que esto, creo que obviamente el amor va a estar presente y para ella yo creo que va a ser un amor mucho más sano, ¿no? Del que empieza en la película. Así que creo que va a ser una Sofía bastante más feliz. Y eso, sí, ¿no? Siguiendo con sus cosas, pero encarando también la vida de otra manera y para mí también descubriendo con Martín el mundo y que viajan por el mundo y que la película, sí, no. Esa es data buena. Ok, vamos a darle a Telma la posibilidad de que nos conteste qué va a pasar con tu personaje en la segunda parte. Qué difícil. Yo creo que tengo como la sensación de que la segunda parte, voy a hablar más allá de mi personaje, tengo un poco la sensación de que va a arriesgarse más al universo como de la metafísica, esto que se deja entrever como de este poder que tiene Martín, me da un poco más la sensación que la película va como a zambullirse en ese universo y bueno, ahora yo ya tengo ganas de tener superpoderes, me interesa que hagamos alguna dupla, alguna cosa entre las tres, si no, la sumamos al personaje de Sofía también a la magia, le enseñamos un poco y que se sume ahí una triada, Romina, René, Sofía, Mariana haciendo magia. Interesante, ¿no? Interesante su universo como más de lo metafísico. Sí, sí, ¿y qué va a pasar con René, Romina, en una segunda parte? A mí me gustó esto de lo metafísico, ¿eh? Agarró el lápiz y papel, se va a andar anotando. Me parece que Sebastián debe estar anotando todo esto, me imagino, ahora le vamos a preguntar. Yo me imagino un poco como la futurología, me puede imaginar cualquiera de los protagonistas como mucho tiempo más adelante en otra parte de la Argentina o en el exterior. Y también el antes de ese personaje, como María claramente, no sé, hasta como una vida pasada. Qué bueno esto que estás metiendo y también me da pie para preguntarle a Sebastián si la segunda parte podría llegar a ser una precuela más que una continuación. Sí y no. Sí, vamos a ver el pasado de algunos personajes que vimos, que solamente atisbamos y los vimos ahí. Sí, obviamente el amor es parte, obviamente, de la película, pero, digamos, no es lo principal. Ya cambiamos de género, es otra cosa. Va a haber relaciones y vínculos nuevos, porque en esta película, por ejemplo, el personaje de Romy, René, no tiene relación con Sofía directamente. Sí sabe, la conoce, pero... Y no tuvieron diálogo entre ellos, ni tampoco con Mariana. Entonces, acá... Puede ser que haya, digamos, interacciones y además sí va a haber personajes nuevos, porque, como yo te dije, estamos entrando a otro mundo nuevo. Sí. Y lo que te puedo adelantar es que esta primera película es un camino del héroe medio Joseph Campeliano, si te pones a pensar, donde el personaje, viste, Martín es el héroe, tenés el llamado, tenés el Merlin, digamos, que le abre la puerta, que sería el personaje de Romy, René, y también un poquito del rubio, Don Lautaro, de la llamada, o sea, vamos a llamar del héroe. Entonces, una vez que ya el héroe está instalado, bueno, ¿hacia dónde va? Ese es, digamos, el interrogante. Y generalmente tiene dificultades. Y todavía no se le presentó dificultades, digamos, externas en esta peli. Sí, internas, porque es un camino más de él, del descubrimiento de él. Y decir... Entonces, lo que va a pasar es un... Va a ver a alguien, digamos, que de afuera, que sea un poco molesto. Y decime, Sebastián, ¿ya tenés parcialmente escrita esta segunda parte? Sí, yo la empecé a escribir el año pasado. Empecé a escribir el año pasado, cuando estábamos en la pospro de esta. Después de este año, en los primeros meses dejé de escribirla, porque nos abocamos directamente a la posproducción, especialmente en pandemia, donde teníamos que hacer todo remoto y tardó todo el triple de lo que hubiera tardado. Y ahora recién pude retomar de nuevo para presentarla al Instituto el primero de enero, como dijo Fer Díaz. Dijo, primero de enero, cambia el año, ya podemos presentar, así que va a estar ahí. Y otra pregunta, ¿le has comentado algo a los actores de esta continuación y de las circunstancias que ocurren en esta continuación? Y que te respondan ellos. Ajá, bueno. Bueno, antes de ir a ellos, quería que nos cuentes cómo se filmó esta secuencia de las cartas flotando, levitando. ¿Cuál, la del show? Sí. ¿O la de que está Juan con la cartas? Las dos, las dos de alguna manera. Bueno, hay algo desde el primer comienzo que nosotros teníamos en claro, que es cuando los personajes hacen efectos de magia, ilusionismo, prestigitación, iba a ser grabado en cámara. Por eso Juan estudió y entrenó, por eso Telma, especialmente con el con el efecto de la rosa que flota, la tomamos en cámara sin cortes, y es ella, digamos, no hay nada digital, nada, nada, es ella, haciéndolo. por eso también Esteban en el show, lo que al principio lo hace de verdad, y eso fue entrenamiento, y cuando la película vira hacia algo más fantástico, ahí ya toma, digamos, posesión de los efectos digitales, y eso fue algo que nos hicimos, digamos, el desglose en el comienzo, ya con la lectura del guión, y las cabezas de producción de cada uno, dijimos, bueno, esto se hace, esto lo hacen los actores, esto lo hacemos, y esto lo hace el departamento de efectos digitales. Entonces, con planificación se hace, se planifica, se planifica un montón, Leo Cornish, que además fue el editor, fue el que también se encargó, digamos, de estar en set, y decirnos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y después él lo hizo en su computador, tan hermosa, que saca cosas maravillosas como salieron. Ok, última ronda, le voy a pedir a cada uno de ustedes que elija un segmento de esta primera parte de giro de haces, pero antes, cada uno de los actores me va a tener que contestar si efectivamente ya tuvo un adelanto de esta segunda parte o no. Empezamos por Juan. Dale. Yo sabía, bueno, me voy a extender un poco en la respuesta. No, no, tanto no. dale. Pero yo me acuerdo que en la primera reunión que tuvimos con Seba yo le dije que mi sensación al leerlo era como una sensación de una historia a la que le faltaban partes, si se quiere, a lo que inmediatamente me dijo que bueno, era un poco lo que él tenía en mente, y más concretamente a tu pregunta, sí, porque después fue algo confirmado en el sentido de que ya estaba avanzando con un segundo guión y demás, pero no mucho en profundidad, o sea, no tengo tanto conocimiento, pero no porque él no me lo haya dicho, sino porque yo tampoco le pregunté. Ok. Entonces, nada, también hay algo de efecto de sorpresa que está bueno y que también entiendo que un proceso creativo a lo mejor es un poco arduo para que también uno estirá ladrándole la cabeza de, ¿y por dónde va? ¿y qué? Hasta que a lo mejor no termine de hacerlo, eso no termina de estar claro. Entonces, nada, con tranquilidad y cuando él lo considere o lo necesite o quiera, yo seguramente lo compartirá. Perfecto. Aprovecho, antes de pasarle la posta a Carolina, ya que estás en Madrid, ¿no? Tengo entendido para preguntarte, ¿estás trabajando ahora en estos momentos allá? Estoy trabajando por suerte, sí, estoy grabando una serie que empecé a mediados de agosto y es hasta mediados de marzo, así que, nada, contento, sobre todo por el contexto. O sea que la cosa por allá está mucho más abierta entonces. Sí, la cosa está más abierta en el sentido de que ya se está trabajando hace tiempo, no solo en el terreno del audiovisual, sino en casi todos los terrenos se diría, por lo menos en el mundo del espectáculo, en el teatro también, pero bueno, está todo un poco amenazado por un rebrote que ya es un poco realidad, pero como no soy especialista y prefiero no opinar del tema porque no tengo nada por aportar más que las 40.000 noticias que aparecen por día, acostumbrándome a esta nueva realidad y acostumbrándonos seguramente como todos y bueno, y adaptándose para poder seguir adelante que en definitiva es lo importante, digo, la situación probablemente no sea la ideal. Sí. Pero bueno, acá se avanza, se avanza y siempre mirando un poquito por arriba del hombro porque no te puedes relajar, pero con la suerte y el privilegio de poder estar trabajando por lo menos hasta mediados de marzo que no es poco. Perfecto, gracias Juan. Pasamos a Carolina. Sí, ah, lo de la la segunda parte. Sí. Era eso. Sí. Creo que Sebas me lo comentó terminando de firmar la película. No me lo había dicho y no lo sabía y me lo comentó pero no no me contó mucho, no me explicó mucho. Así que así que eso es lo que sé, lo que contó. Ok, o sea que va a haber una segunda parte con tu personaje. Eso está bueno y en el interín ¿cuál es el segmento que elegís para compartir con nosotros de esta primera parte? ¿El segmento que más me gusta de la película? ¿A eso te referís? Sí, sí. Creo que hay algo en el momento donde Martín está con las cartas y que Sofía está en la plaza que creo que que es muy lindo ese momento, es muy mágico y donde las hojas empiezan a volar. A volar, exactamente. Creo que esa parte de ida y venida entre entre esos dos personajes es muy linda. Ok, perfecto. Pasamos a Telma. Qué difícil. Yo diría por lo que me costó esa escena, la escena de la rosa, además estoy muy orgullosa de haber hecho ese truco. Qué bueno. Así que creo que creo que esa, que es además la presentación del personaje que me parece que es lindo que esté hecho desde la magia y ahí con mi compañero Emma Graña. La verdad es que tuvimos toda una mañana para filmar esa escena y un día muy especial, así que creo que ese es mi fragmento. Perfecto. Y antes, sí, 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 dale. Eso, ¿no? Y sabés que mi recuerdo es en el almuerzo del último día de rodaje estábamos con Caro, eso que está recordando Caro que se lo dijo en el rodaje y yo también estaba en esa conversación donde nos dijo y es más, creo que un poco lo que tengo yo en la cabeza es el... ¿La hemos perdido a Telma hablando? Sí. Me parece que sí. Bueno, aprovechamos para hablar con Romina y también Romina queremos preguntarte si había alguna información de parte de Seba de que René iba a seguir presente. Sí, me dijo algo, me dijo, me re sorprendió, me lo dijo, me lo dijiste hace poco tiempo, Sebas, creo, antes de estrenar la peli, creo, o el mismo día que estrenábamos la peli. Sí, sí, sí. Algo me dijo del personaje que me re sorprendió y me encantó lo que me dijo. Ah, me acuerdo, sí, sí. Me encantó la imagen, revía la imagen, volvió, ah no, salió y iba a volver. No, ella decía que iba a volver. Por algo de manja. ¿Y qué cine elegís, Romina, para compartir con nosotros? A mí la escena que dijo Telma recién me gustó la escena donde donde el personaje de Caro está acostada, estás acostada, ahora no me recuerdo, que estás en la habitación y también también ves al naipe en la ventana. Hay muchas escenas que me parecieron hermosas, cómo fueron contadas. La de Telma, la de las hojas ni hablar, sí, cuando ella está en la habitación que es de noche y aparece ese naipe ahí también. El encuentro con René es muy lindo, perdón que me meta, pero esa pregunta no me la hiciste, lo hice al final. No sé si ella quiere comentarme. Dale, dale, sí, sí. No, no, el encuentro con René también es muy lindo. Ahí hay como mucha fantasía. Si bien la escena con Caro yo creo que resume a grandes rasgos de un poco los temas que aborda la película como la fantasía y el amor y la magia. El encuentro con René también es algo que se está esperando a lo largo de la peli, entonces me parece que llega a ese momento como con mucho poder y mucha expectativa y la escena y la escena es muy linda también lo que transcurre en escena. Ok, chicos me están informando que en dos minutos se corta el zoom tiempo como para dar la palabra a Sebastián que nos rescate alguna escena y nos diga dónde poder ver la película. Yo te digo antes que se corte la película se ve hoy sábado a las 10 de la noche en Cinear y después está ya en la plataforma Cinear Play para que la vean hasta el 24 gratis y después la sacamos y va a desaparecer Ok, ¿y con qué escena te quedás? Uff, yo la verdad que me quedo con muchas no, no sé yo quiero también sumar a todas las que dijeron los chicos las del casino a mí las del casino me gustan mucho porque es un universo paralelo dentro de otro universo Ok, ok Entonces, obviamente la de René la de Caro la lluvia Juan también transitando digamos la foto con Lautaro comiendo los panchos o sea me gusta me gusta no es porque lo haya hecho yo digamos obviamente fue un esfuerzo colectivo pero me gusta eso y además le sumo el casino porque por eso porque es otro mundo dentro de otro mundo Chicos, muchas gracias y suerte con la película Muchas gracias Gracias Por favor que estén muy bien hasta cualquier momento Igualmente Chao Juan Suerte ahí Chao chicas Cuídense Chao 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 a todos Bueno, fue la palabra de Sebastián Tavani director de Giro de Haces y parte de su elenco Juan Grandinetti Romina Gaetani Telma Fardín y Carolina Copeliov y pegadito vamos a escuchar ahora sí el primer tema musical de hoy volvemos a las series vamos a escuchar de la serie Tiger King I Saw a Tiger interpretado por Joe Exotic Acaba He 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 Gracias por ver el video.